¿Qué tal amigos de Sneaker Fever? ¿Cómo están? Tenemos un poquito más de historia. Yo soy Mike González, esto es otro unboxing con Sneaker Fever y nos arrancamos con esto que es Nike's B. Como podrán ver aquí en la mesa tengo un ejemplar bastante peculiar. Seguramente muchos lo conocen, se hizo famoso por ahí incluso con una de nuestras intervenciones que hicimos de un quemonito que todo el mundo decía que si era este, que si era no, que si era real, por ahí hasta el deforma nos retomó. Pues bueno, la base es un Nike Dunk SV Low, que es el nombre completo y correcto de este calzado. Este es una versión con médico, es un tenis que salió en el 2006. Está un poquito sucio porque es el mío y ya lo voy a echar a una lavadita, pero como podrán ver es muy peculiar por el tema del peluchito, ¿no? Que si la familia peluche, que si es de broma, que si es de... Hay muchas cosas que pues creo que antes de esta nueva era, porque así la llamo yo, nueva era de los SBY, la gente no los tomaba tanta atención. Hay muchos turistas por ahí que ven redes sociales, de pronto medio me incluyo, aunque yo no soy patinador ni mucho menos, pero que antes teníamos SBYs y la gente no los pelaba, ¿no? Por ahí hubo una saga de cervezas, tuvimos como saga de personajes de Street Fighter, como de muchas cosas que hubo de dongs, altos, bajos y medios, y no había como tanta euforia desde aquella camada de... ¿Qué era este? El Tiffany, este... ¿Qué otro fue grandísimo? Freddy, Pillo, en todas las ciudades, ¿no? Bueno, este es el preámbulo para platicar de lo que vamos a ver hoy. Bien, les decía que este está un poquito despeinado por el tema de uso y por el año, pero actualmente tuvimos como unos lanzamientos importantes que han sido de los más calientes que hemos tenido en México, ha tenido mucha fiebre estos lanzamientos, y seguramente si están viendo este saben a qué me refiero, ¿no? Tan, 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 tan... Vamos a hablar de la nueva colaboración de Nike SBY con un grupo que es bastante antaño, la verdad, seguramente muchos ni lo conocían, en medio me incluyo, la verdad. Grateful Death es un grupo que nació en 1965, es un grupo muy, muy viejo, y con ellos hicieron una colaboración, la cual ya vienen las nuevas cajas de Nike, ¿no? Que hemos visto también eso, que SBY ha pasado por una línea interesante de cajas que también tuvimos nosotros una intervención con esas cajas en una mecánica que hicimos con Lost, donde pretendíamos que la gente medio supiera qué caja usó o tenían los pares que estaban publicando, y bueno, esta es la más reciente que es de colores, y la dicha alianza que les estoy platicando, que es conocida como Los Osos, que fue todo un tema porque, pues como siempre, que es una edición limitada, la gente ya sabe que todo el mundo lo queremos, que todo el mundo lo merecemos, que yo sí colecciono, que no, que yo soy nuevo, que cómo puedo tener un par si no me dejan derecho a compra, la, 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 la... Esta es como la evolución o como la nueva, por así decirlo, en línea que obedece como al, al, al peluche, ¿no? Podrán verlo acá. El peluche de 2006 contra el peluche de 2020. Aquí cambian unas variantes, ¿no? Como verán, realmente los paneles y eso de base y todo es casi lo mismo. O sea, lo que sí cambió fue la lengüeta, las lengüetas de SBYs antes eran como, eran de piel y estaban un poco, tendían después a romperse. Ahora este ya es como, es de una, de una malla. Está bastante interesante. Les decía que la colaboración con ellos, con los, con los, con los osos, como les llamamos todo comúnmente, con Great Threat Death, este grupo de folk, el grupo dejó de existir como tal en el 95 con la muerte del vocalista. Siguió el grupo por ahí teniendo algunos conceptos en vivo y como algunos, este, otros proyectos, pero realmente la historia fue del 65 al 95. En iQSB lo retoma, es como un homenaje a estos osos que vieran este, lucen en el EP del 73. De hecho, ahí salieron los osos, pero los osos ni siquiera eran protagonistas, salían en la parte de atrás y muchos decían que iban los ositos bailando, no, iban marchando. Fue dibujado por Bob Thomas, que tomó la inspiración de Ozzy, Ozzy Bear, que es Ozzy Stanley, que es este, el productor de la banda, ¿no? Y que dicen que tuvo mucho que ver en cuanto a la parte creativa para que todo esto funcionara, que logró hacer este tipo de cosas con él. Él les tenía las ideas y este Bob las bajaba a dibujo y fue como tenemos hasta ahora este logotipo, que es el que, pues, marcó la colección completa. De ahí fue que salió la inspiración para poder tener este sneaker, que este color llegó a México. A México nos llegó el amarillo, que fue el primerito que vimos que se liqueó en imágenes y que todo el mundo tenía como en preventa y ahí seguramente que pudieron ver con Kicks Cartel que ya los tenían en avanzada y demás. También llegó el verde, que fue como la otra edición. Se rumoraba que iba a haber como más colores, tuvimos ahí como leaks de algunas otras páginas que hacían los fanmates y todo esto, pero según esto, creo que hay otro más, que es un azul, que es el Reverse del que les voy a presentar, que también llegó este a México. Parece ser que hubo uno al revés, que era el cuerpo azul y el estuche verde. Según esto, ese fue Friends and Family, nunca salió, fue como para colaboradores y gente de la marca y se fueron que del grupo, pero a México oficialmente nos llegaron estos dos, ¿no? Que muchos nos pudimos ver muchas mecánicas por ahí, vimos algo que disfrazarse de Ocito para Barrio Warrior, hacer tribas como muy, muy, muy cansadas, ¿no? Por ahí subir la foto con nosotros y algunas otras tiendas que hicieron como sus actividades. ¿Por qué? Porque justamente lo que les hemos platicado de un tiempo por acá, ¿no? Estos tipos de ediciones limitadas y que de pronto toman un valor en reventa bastante elevado, pues propios y extraños las queremos. Seguramente hasta amigos míos que en la vida habían pelado un SBI, pues visualmente es algo chistoso, algo nuevo, algo que está de moda y tú lo quieres. Casualmente acá teníamos, vamos a ver ahorita unos detalles, pero aquí les enseño la plantilla, la plantilla, perdón. Aquí les enseño la lengüeta y la lengüeta trae un cierre para que puedas abrir una bolsita. abres tu bolsita y trae como para que guardes puede ser tus llaves, puede ser alguna otra cosa, puede ser algún toque para patinar duro o lo que tú quieras, ¿no? Trae un cambio de agujetas, ahorita van a ver como las tomas cerradas y bueno, lo que obedece justo a la colaboración es esta, ¿no? es el sush que tiene los rayitos o la gráfica que tienen los ositos en el collar que traen todos. El peluche como lo pueden ver ustedes y otro detalle que me gusta mucho que también es tomado justamente del disco y que por ahí lo descubrimos en unas fotos es la parte de la calavera que es también otro logotipo muy emblemático del grupo. Esta calavera salió en... de estilo de estilo of your face es esta calavera. Ahí salió en ese disco salió. Está bastante chido. Nunca habíamos visto que Nikesville le pusiera algo en la parte de abajo lo cual está interesante y bueno, como les decía, estas fueron las ediciones que como regulares porque finalmente fueron limitadas que pudimos tener en México vía las tiendas especializadas pero sabemos que Nike siempre está como en pro de apoyar a las tiendas que son de skate. Lo vimos con el de la familia con el Skunk que por ahí Skunk Rivers que por ahí también revisen el canal tenemos el video que nos prestó Kicks Cartel el Skunk el Reverse fue exclusivo de la tienda de la familia y en esta ocasión lo que hicieron ellos fue darles un color exclusivo a una tienda llamada FTC Fordecity se llama la tienda que también es skate está en San Francisco y la sorpresa es que lo tenemos aquí que sería la versión naranja ¿no? que este es como el más difícil de conseguir hasta ahora el más elevado en reventa todos sabemos que pues Toca actualmente es quien nos dicta más o menos ahí como están los costos en el mercado está bastante chido no sé cuál ustedes prefieran ya viendo la salida completa está muy peculiar como les decía este fue exclusivo de FTC pero de hecho fue un poco complicada creo que la venta era como para locales si llegabas a ganar en línea tenías que ir a la tienda a recogerlo y todo un tema ¿no? pero la sorpresa fue que no solo salió en FTC también salió en la página del grupo que se llama death.net suena raro .net sí pero pues es un grupo de 65 entonces puede ser que por ahí obedezca un poco a la terminación ¿cómo es que lo tenemos acá? la verdad es que la historia es bastante chistosa por acá está nuestro amigo José Orta va a pasar con nosotros me contactó por Instagram viendo que pues hacemos este tipo de contenidos y me dijo que si no me interesaba como grabar el naranja le dije pues que por supuesto nosotros tuvimos la suerte de tener estos acá pero bueno pues que el naranja complementaba perfectamente esta saga ¿no? como podrán ver es la misma construcción es todo igual solo cambian como como la aplicación de los colores y pues de los colores y el precio ¿no? porque actualmente este sneaker que costó 110 dólares más impuestos que son como 130 la reventa está en 4 mil y 5 mil dólares dependiendo la talla que lo tengas ¿no? entonces está este que es el que le seguiría en cuanto a precio están entre 1400 1600 también dependiendo de la talla y por último que fue el que más salió a la luz y que más tuvo auge en las primeras fotos este que está entre 100 entre 1100 1200 1200 dólares dependiendo de la talla ¿no? entonces este por aquí anda José José que nos cuente la historia porque está bastante chida la verdad creo que es suerte y es como estar como ahí cazando este tipo de cosas ¿no? como de pronto puedes tener un sneaker que te costó 110 dólares y que hoy en día puedes negociar o puedes quedártelo aparte en una colección bastante amplia ¿no? digo él lo compró en su talla por eso se ve más grande que los nuestros él es un poquito más grande que nosotros y está por acá amigo cuéntanos cómo fue la historia de este tu suerte de historia y cómo fue que lograste comprarlo pues comprar este fue a mí me interesaba tener cualquiera de los tres entonces entré a cualquier rifa que veía en línea contactando tiendas de skate si los iban a tener alrededor de mi área y di con la página de la banda y entonces ellos dijeron que iban a tener una rifa de 15 minutos en donde tú tenías que meterte y esperar en una línea en la línea te decía cuántas personas había delante de ti en un principio todos pensaban que era como el que seguía era el que iba a comprarlos entonces cuando yo me metí yo era como el 87 mil y decía ahí que la espera era de dos horas y mucha gente vi que mucha gente se empezó a salir porque decían si hay pocos pares ya cuando llegue no va a haber se rumoraba que era 300 de cada color 300 de cada de cada color entonces ahí en la página te decían mientras esperas puedes ver nuestra película y es algo chistoso que me contactaron varias personas de la página de lo que alcanzaron a comprar y los que no alcanzaron a comprar me dijeron que tal vez no fue pura suerte porque yo puse la película en play y mucha gente la mayoría de los que no ganaron ellos ni siquiera le dieron play y el 100% de la gente que me contactó que fueron como 7 personas que si lo sacaron ellos también vieron la película entonces creo que tal vez eso puede haber influido oye pero como dice con la página del grupo o sea donde la viste publicada donde viste que decían que iban a venderlo ahí porque en una página de instagram en donde te ofrecen te dan links como de que hay ciertos tenis en oferta de que aquí van a estar estos en rifa es como una página de noticias de sneakers ahí la publicaron y dijeron van a tener 15 minutos para entrar y si no pues ahí quedó órale seguramente si eres el 80 y tantos mil no sé cuántos participantes habrá habido seguramente fueron muchísimos cuando dieron los números el total de personas fueron alrededor de como 300 mil personas a las que entraron a la rifa o sea eres uno entre 300 mil personas que pudo lograr o sea eso habla de lo que les decía justo de cómo es la demanda ahora de los 6 bits de cómo es complicado comprarlos o sea muchas veces acá en Ciudad de México se quejan porque pues que las mecánicas no son lo justo que no sé qué pero entiéndanlo o sea son miles de personas buscando ese tipo de sneakers que están hoy de moda entonces ganar realmente es una suerte ¿no? o sea no es que tengas el contacto lo que sea no te garantiza nada o sea la suerte y estar ahí y estar cazándolos es como puedes lograrlo y también de que ya cuando fue la rifa y al terminar el timer y era como tu lugar uno pensaba para comprarlos solamente era un formulario con tu nombre dirección teléfono email y ellos te iban a contactar si ganabas y el día de contacto era el viernes la rifa fue un miércoles entonces el viernes yo estaba trabajando en la computadora y siempre estoy checando como ando cazando tenis y el celular está vibrando a cada rato de que noticias en Instagram Twitter ventas releases shock drops llegué y vi que me llegó un correo de Grateful Dead de ellos y dije tal vez es mercancía o de claro sí porque estabas en el mail list entonces era como de ahí te va lanzamos un nuevo sencillo sale nueva plumilla para guitarra sí y yo dije no pues quién sabe porque es muy temprano un viernes para que ya salga la venta pero alcancé a ver que decía congratulations al principio ahí fue cuando paré el trabajo en la computadora y luego luego me metí y en el correo venía felicidades vas a tener la oportunidad de comprar uno de nuestros pares el tamaño va a ser a tu disposición si todavía lo tienen a la venta o no porque en el momento en que te llegaba el correo tenías 10 minutos para comprarlos ok y entonces decía nosotros te vamos a dar a elegir el color tú no puedes elegir el color y yo dije pues con tener un par que me toque ¿no? sí y entonces bajando el email veo la imagen del naranja tramo y yo dije no puede ser posible dije o sea el naranja de todos y abriendo el link si era efectivamente el naranja y los los tamaños que ya estaban sold out por así decirse cuando yo entré eran del 6 para el 8 y del 13 para arriba o sea quedaba tu talla libre sí quedaba el 9 9 y medio 10 10 y medio 11 11 y medio y 12 nada más y dije pues ahí quedó llené la información ya me dijeron ok ya pasó va a estar en pending y nosotros te decimos cuando procese tu tu orden tu orden entonces los días siguientes fueron un diario y decía pendiente y pendiente y decía con que no me lo vayan a cancelar que no me lo vayan a cancelar hasta vi una página en red y de los ganadores diciendo oigan si de que oigan a quien ya le llegó el orden o quien ya le salió y todos todavía sigue pending todavía sigue pending fue una semana así y hasta que me llegó el correo de ya los mandamos o sea de ni siquiera decía orden procesada fue de enviar el envío sí de pending a envío directamente y en tres días llegaron a mi casa y y nada aquí están con nosotros fue que bueno les digo él vive en el paso texas se hizo chance de darse la vuelta para acá para poder presentarles a ustedes como todos los colores que han salido hasta ahora oficialmente y pues nada ven que son historias de éxito son cosas que te traen como los sneakers está chido pero hay que estar pendiente hay que estar cazando uno nunca sabe si dándole play a un video si esperando en la fila si sabes porque hemos oído muchas historias este error de nike que entras a nike y que nunca puedes comprar nada porque compartimos plataforma con europa y que son lanzamientos a madrugada y demás entonces pues la suerte lo llevó a de 110 dólares a poderlos convertir en algo bastante jugoso o quedárselos para su colección y que son tenis que no comúnmente verán acá tan comúnmente que según yo acá en Ciudad México al menos creo que nadie lo hemos visto creo que con nadie lo tienen yo no recuerdo que alguien lo tenga ni siquiera haciendo referencia una vez más al Kicks Cartel que es quien está como a tope con ello entonces ahí está la historia sígalo porque seguramente ya entendió cómo está este negocio va a estar ahí poniendo algunas cosas interesantes en su feed y lo que sea para cosas que le puedan encargar o les pueda ayudar de hecho este gorrito que me puse lo compró también él porque ya después de comprarte los tenis ya habría sido lo que fuera comprarte el merch y pues nada díganos cuál color les date más suscríbanse al canal recuerden que vamos a estar teniendo cosas interesantes y que dicen vieja escuela nueva escuela hype no hype qué opinan díganos color favorito y por ahí les vamos a dejar las redes sociales de José para que lo sigan y felicidades a él saludos y y y ¡Suscríbete!